¿Qué es lo que yo le dije al embajador? Y eso va a salir en todos los medios y él lo sabe. Resulta que un adicto a la droga es un enfermo. ¿Un enfermo? ¿Quién cura las enfermedades o es responsabilidad en el Estado? El Estado. Entonces, si el Estado decreta que todos los consumidores, después de hacer un barrido de estadístico y de reconocimiento, ¿quiénes son? Entrega la droga gratis. Si a los adictos le entregamos la droga gratis, sea intravenosa, sea por aspiración o sea oral, pues se acabó la demanda. Nadie vuelve a comprar. ¿Para qué compro si me la regalo? Y si no compra porque se la regala, la oferta se acaba. Y se acabó la droga.